va y entonces ya casi termino aquí ya casi vamos terminando le está costando y vos crees que va a ser yo digo que niño y usted yo creo que mitad y mitad pues yo no sé mitad hombre, mujer, mujer y mitad hombre no, no pueden salir así o pueden salir así ¿qué opinan ustedes? no, debe que sea un bebé bonito yo opino que un niño ¿un niño? sí estoy ya casi terminando aquí esperando que venga aquel con las luces porque es cuatro y ahí adentro que va a llevar mucho a mí me van a meter ahí una sorpresa a mí me van a meter ahí a usted me va a meter aquí no no, yo no cago ahí no cago no, ¿qué por ahí? calma que si a él lo van a meter de sorpresa aquí, dice no, usted no, yo no cago ahí vamos a ir a ver este chélico va a preguntar si ya vino este chélico entonces ya las está quitando ya las quité yo voy a ponerlas allá ahorita yo voy a ponerlas allá él no ha venido aquí todavía no, no ha venido ya buscando las andas el bidón de las tenillas el del bidón y ahorita solo les quitarlas si, abajo les quitarlas y volverlas a poner de vuelta pero ya ahorita solo las pongo ya está más fácil porque ya les pusimos la pita y todo ah, si, ya está fácil ¿las pichas cómo van? ahí van bien ya veo que se pusieron la caja si o les quedó la caja si yo les estaba diciendo para que yo pensé que a mí me van a meter ahí no, no quepo en la caja para regalo también si no, no quepo en la caja bien, cabrón no, está subocado ajá acostadito como que es acostadito, ajá chiquita la calor vamos con cuando sudando ahorita aquí ando es como está haciendo solto más fuerte el sol y es lo que está temprano si las 10 son apenas las 18 las 18 si imagínate y Chele y usted porque cuando nosotros cuando fuimos a las demás cosas con Paterla íbamos hablando de los estudios de manejo que habla que con Paterla íbamos hablando como usted dijo que yo le dije que también quería ir a aprender a manejar quiere aprender a manejar entonces Paterla me iba enseñando algunas cosas de los carros a mí lo que me cuesta es meter velocidad pero ya el freno el clutch ya todo eso ya sabes todo eso y dirección también si, ya el manubrio y todo eso es verdad IP si pero lo que me cuesta es meter velocidad ah, pues vos estás listo para aprender a manejar entonces si es que quiero ir pero como no sé cuándo van a ir las que van a ir la semana que viene ya van a ir si porque la ¿cuál es el clutch? vaya, dígame que vos estás aquí ¿cuál es el clutch? tienes tres pedales ¿cuál es el clutch? el clutch es el otro ahí allá el otro chica, Felipe ojo más inteligente que mi fíjate ya encenderlo si ya puedo está bien encenderlo sí ¿qué tenés que hacer para encender un carro esto más les digo un carro estándar? eh, meter el clutch en vez y luego encenderlo ir acelerando ya vino este chula ya con las luces yo toda mi vida he vivido engañado pensando que vos pasmado pero no tenés nada de pasmado es que yo me fijo cuando van también los microbuses cuando van manejando ahí va la vez ahí va la vez ahí puede manejar claro, claro ¿y para detenerse, Felipe? ¿ah? ¿para detenerse? ¿qué tenés que hacer? este, ir frenando solo eso ajá, meter el clutch y ir frenando ahí va la vez ahí va la vez ahí va la vez vení ve si te vas a quedar como yo me he quedado mira ¿cómo? ¿qué pasó? Felipe ¿cómo se enciende un carro estándar? primero me el clutch y luego encenderlo si tengo tres pedales aquí ponete tu otra mano si tengo tres pedales aquí ¿cuál es el clutch? el otro ¿este de aquí? ajá ¡cuál es la! ¡santa madre! ¿dónde aprendiste eso, Felipe? solo viendo solo viendo yo me ando viajando siempre me ando viajando como es no puedo decir vaya adelante y lo damos viejo ¡cállame! hasta se ha tardado como era la escuela de manejo ya eso es el que hay que lo muevo un pedacito es que siempre he dicho que Felipe es que siempre he dicho que Felipe es normal siento que Felipe aprendiera ajá Felipe aprendiera yo digo que toda mi vida toda mi vida viví engañado pensando que Felipe es para mal ay no ahí viene el paterna pregúntele ya a ver a paterna vení vení ya le he dado carro a Felipe para que maneje ¿ah? ya le he dado carro no no solo me ando viajando iba explicando como era ahí que era el clutch que era el freno el acelerador y ahí le enseñé de primera a segunda y ahí él me venía diciendo y yo le dije ya vele porque vos sin poder le digo y todo se le ha quedado porque dice que este es el clutch y que para encenderlo y que digamos que ya vas ya vas conduciendo yo te atravieso en la calle que vas a hacer en ese instante frenar y viene el carro frenar y que más vas a meter este el clutch frenar y meter el clutch cuando yo fue conmigo yo le dije vaya Felipe fíjate vas a meter la segunda solo le dice que me metiera la segunda y si la metió con una sola tan sola vez que le enseñáramos y le diéramos el carro y ahora rápido te vamos a probar te vamos a probar te vamos a probar te vamos a probar pero no pero no necesitar oye que no sos pasmado que ella lo ha dicho es que si a Felipe vos tenés una capacidad que así es también es que vea que lástima que este Felipe desperdició su tiempo escolar porque él iba a la escuela a pelear a pelear a buscar a pelear íbamos con los pichos si se agarraba ¿sabes con quién se agarraba una vez? con el sapo con el sapito con el sapito también con un pepo también con pepo el de había un cumpleaños aquí por donde la Silvia parece o iban pasando no aquí en la sede había uno sí pero se encontraron ahí y empezaron a pelear ¿qué? pues ¿qué? pues veníste pues no este no si si peleamos me han puesto una aquí a pelear a pelear a pelear a pelear a pelear a pelear no solo castigado me iban me dejaban en la escuela y eso lo que le estaba diciendo yo que le va a costar a él porque sabe no sabe leer así como al máximo y cuando vayas a las clases tienes que estarle dando continuidad a la página esa ¿y tiene que estar escribiendo uno allí o qué? no es que el examen obviamente no va a poder pasar porque porque no sabe leer a menos que ponga las pilas y aprendas así rapidito a aprender y a escribir si la norma dijo que me va a enseñar pero nunca me a ver si te puede enseñar también si te pones la pila es Tico porque para Tico para enseñarse es bueno mira tiene paciencia tiene paciencia entonces Tico si vas a aprender a manejar si vas a aprender otras cosas no te recomiendo pero digo a estudiar si vas a estudiar aprender a leer escribir te enseña Tico una vez a leer por una moto una moto pero de esas pequeñas deja que que si las alcanzo pero las otras que no las alcanzan ahorita vamos a ir a poner esto quiero ver como este vídeo como me la me la ingeniero para trabarlo en esa parte ahí mire este telón tiene que ir en eso ahí mire porque va a ser como un fondo un fondo así blanco para que combine entre celeste y rosado pero no sé cómo hacer para guindarla que me subiera usted con alambre o con pita yo digo que con alambre o con pita si porque con alambre con alambre fíjese que puede romper este la eso que va y aquí con esto le podemos hacer un medio revuelito pasamos la pita y solo la guindamos vamos vamos entonces ya listo entonces ya para poner las luces las de colores que vamos a poner las de colores se va a ver bonito es que nosotros somos profesionales en estas cosas claro chele su número por si acaso alguien quiere comunicarse ya dio sugar ya dio el del si ya dio el del de veras ajá ahora le falta el suyo hay que ver 6311 8074 el mil ajá vaya ahí está el número cualquier cualquier cosa llámale al chelito ajá para luces ajá luces con todo con chuga si son equipos porque es un equipo ustedes de dónde vienen hasta el gordito metimos ya ajá el gordito ajá y ustedes de dónde vienen cómo aprendieron a estar poniendo el suyo o sea bueno a mí sí yo aprendí con el gordito aprendido ah o sea que ustedes eran compañeros ya nosotros éramos compañeros y andábamos juntos y allí más o menos agarramos la onda como era ajá son dos uniones junto a plaza nada más o sea que ustedes ya eran equipo ya nosotros ya éramos desde antes ajá entonces ahí más o menos aprendí un poquito de esto ya con el tiempo digamos experiencias o prácticas ajá sí porque lo de la luz está poniéndolo poco las instalaciones tiene que tener cuidado uno porque le puede agarrar la corriente también sí hay que tener cuidado o sea si pega buenos toques ojalá que así sea que quede bonito porque creo que sí pero que patea nada más que ocupa la escalera la escalera porque no creo que alcance no tiene que ocupar acá vamos a ir a ver entonces como como lo va a poner las cosas de la